¿Qué pasa con la cama crítica? A que haya dos o tres camas libres, inmediatamente se ocupen, se desocupen otras dos por la tarde y así estamos prácticamente las 24 horas del día con un 100% de ocupación, pero con muy vertiginoso el cambio de un paciente a otro para poder brindarle a todos los pacientes en el caso que requiera cama crítica la unidad que corresponde. Lo que sí se agravó en estos últimos cuatro días es también la cama en sala general, realmente estamos ante una situación donde han aumentado vertiginosamente los ingresos a sala general, con un promedio aquí en el hospital de 20 a 25, con un máximo que tuvimos el día viernes de 27 ingresos en un solo día. ¿Tienen un promedio de la edad de los pacientes internados con COVID? Sí, el promedio en terapia intensiva es de 49, 50 años, cuando en el 2020 era de 67 años. En sala general estamos también en un promedio similar, aproximadamente 52 años de promedio en sala general. ¿Y las camas críticas? ¿Qué porcentaje son del COVID y cuáles son los COVID? Hoy lo que hace al COVID prácticamente el 80% de la internación y del otro 20% hay hasta un 10% de las camas que son alta epidemiológica COVID, es decir, un paciente COVID que cumplió la alta epidemiológica y que se pudo pasar al área no COVID del hospital, pero que tiene una secuela por el COVID que lo lleva a mantenerse en respirador. ¿Y estos días de restricciones, ha servido para algo? Sí, notablemente ha disminuido lo que es accidentes de tránsito, ingresos policiales, heridos y por eso es nuestro agradecimiento al esfuerzo que está haciendo la población de acompañarnos en estas medidas restrictivas que son realmente incómodas, que son realmente dolorosas en algún sentido de lo económico, pero que ante un sistema sanitario tan al límite como estamos son sumamente necesarias y como ejemplo, ayer domingo al hospital Cuyen hubo un solo ingreso por accidente de tránsito en todas las 24 horas, pero sí tuvimos 22 ingresos COVID.